¡Fraiz! Y se los voy a explicar, es igual al anterior, solo que las verificaciones serán más caras, los brincos serán más caros, habrá más corrupción y nosotros siempre tendremos el chile más adentro. ¿Qué haces, Fraiz? Sacándome el chile lo más que se puede. Fraiz. ¿Qué pasó? Se deja el sobre. Pero. Todavía no nos pagan. Ok, pero es que no era pago. Bueno, estaba imitando a algunos de nuestros políticos mexicanos. ¡Fraiz! Con las liguitas, con los sobrecitos, con los portafolitos. ¡Fraiz!